Vale, ¿cómo ves el béisbol en España? Bueno, lo veo un poco bien, pero no igual que mi país, donde he jugado. Lo veo un poco, no un béisbol tan avanzado. Tan profesional, ¿no? Sí, pero hasta ahora como están los dominicanos y latinos, ya se ha ido un poco más... Profesionalizando, ¿no? O sea, ya no se nota tanto que pueda ser un deporte amateur, sino que hay más nivel, ¿no? Y crees que, bueno, de hecho hay una selección española de béisbol, lo conocen, ¿no? Sí, he escuchado, pero no conozco poco. Bueno, la mayoría de jugadores creo que son todos sudamericanos. Creo que sí. O sea, los que son ahí mejorcitos son más latinos. Sí. ¿Y qué eres del gato, no? No, soy del... Ah, del Rivas, del Rivas. ¿Hay distintas divisiones de béisbol en España? ¿Hay una federación? De eso sé poco, porque tengo poco tiempo aquí. Ajá, o sea, que no sabes... Tengo poco conocimiento aquí del béisbol. No hay liga, o sea, no sabes si hay liga o... Sí hay, pero aquí hay liga, pero no tan avanzada como, por ejemplo, en Barcelona, he escuchado que es más avanzado el béisbol. Es más avanzado en Barcelona. O sea, que Barcelona, de alguna manera, sería como la zona, la mejor zona para practicar el béisbol en España. O sea, la mejor zona, porque eso depende del talento que tú tengas. O sea, el talento que tengas, de qué posición juegue, eso. Pero no... El béisbol siempre igual en todo campo. ¿Cuál es la posición más destacada en el béisbol? ¿De jugador? Creo que el señor Stowe, creo, o el pitcher, pero no sé. ¿El pitcher? ¿Podrías explicar un poquito cuál es la función de cada uno de ellos? Bueno, el pitcher es el jugador principal, como quien dice, porque sin pitcher no hay juego. O sea, la parte esencial del juego. Sin el pitcher no hay nada. ¿Y tenéis algún equipo referente a nivel internacional? Bueno, vosotros que allí el béisbol es un deporte tan practicado. ¿Os fijáis en alguien, en algún equipo, algún jugador? ¿Cómo así? Si tenéis algún referente, algún equipo referente. O algún jugador referente que digáis, yo quiero ser como este, este tío es Dios. Hay tantos jugadores, o sea, en la Grandes Ligas, como, por ejemplo, el jugador favorito es José Reyes. ¿De dónde es? Es dominicano. ¿Dominicano? Bueno, la mayoría hay muchos. Como pitcher, me gusta un cubano, se llama Aarol de Chapman. Tira 100 millas. ¿Todos son actuales? Actuales. Actuales. Sí. ¿Y cuál sería la mejor liga, o sea, en Estados Unidos, Cuba? La mejor, en Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? O sea, país donde prácticamente todos querrían jugar. Todo el mundo quiere ir ahí, o sea, pero hay que ir, pero no sepa eso. ¿Y aquí lo de mascar tabaco no se lleva? ¿Lo de qué? ¿Mascar tabaco? Aquí, aquí, bueno, he visto poco. Bueno, los latinos, los otros, pero no todo el mundo usa el tabaco. Entonces, ¿qué futuro le verías aquí? ¿Le verías algún día que el béisbol en España podría llegar, está claro que no es comparable con el fútbol del baloncesto, pero vamos, que podría entrar alguna vez en algún periódico, hablar en marca o en el ASC, algún día se puede hablar de ello. Claro, que sí puede ser un, bueno, el clásico, el clásico puede ser que, España no tiene equipo para jugar en clásicos mundiales, donde juegan todos los países del mundo, creo que, bueno, en esa ocasión podría ser que España salga en un periódico o algo, o sea, que todo el mundo lo reconozca. Que tú vas a hablar de béisbol en España, para la gente lo que juega es fútbol en España, no béisbol. Igual que muchos países en Italia, por ejemplo, juegan el béisbol. Yo he jugado en Italia también. Hay muchas líneas profesionales, pero el que no tiene conocimiento, o sea, solo en los países europeos es fútbol, no hay béisbol. Claro, claro, al final se nota, ¿no?, en el campo que hay jugadores españoles que quieren intentar meter, hay muchos españoles que quieren jugar al béisbol. Claro, hay muchos, o por ejemplo, aquí, aquí no sé, por aquí no hay tanto, pero debería ser, el equipo más grande, más desarrollado, puede ser que haya jugadores buenos, y eso. Igual que en Italia, por ejemplo, hay italianos que juegan en Estados Unidos, por ejemplo, un queche Maynápolis italiano, y juegan en la Grande Liga en Estados Unidos. Vale, pues ya está.